Vuelo blanco de gaviota En la larga noche anclados cuando apenas respiramos Construyendo contra el odio nuestra libertad Nuestra libertad Nuestra libertad Vuelo blanco de gaviota Reflejándose en las olas De alquitral manchada vamos destruyendo en tu hogar ¿Quién sabrá escribir la historia? Reflescarnos la memoria Si no abrimos las ventanas todo seguirá igual Seguirá igual Seguirá igual Vuelo alto, vuelo blanco Los que a ras de tierra andamos Los que siempre te envidiamos a los de gran nar ¿Quién será el sagrado fuego que dará un impulso nuevo Que nos lleve hacia aquel alto viento de libertad? De libertad De libertad De libertad Que nos lleve hacia aquel al viento de libertad? Seguirá igual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién será el sagrado fuego que dará un impulso nuevo que nos lleve hacia aquel alto viento de libertad? De libertad. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.